de que la violencia es sin duda alguna el peor mal que una sociedad puede padecer que matar, extorsionar, poner bombas jamás puede ser defender una idea política matar es sólo matar, que no cabe el terrorismo en la política hay varias generaciones de jóvenes socialistas vascos que vivieron más tiempo con el dolor del terrorismo con ETA que sin ETA en este año, precisamente en este año, se van a conmemorar los 10 años desde que ETA anunció el fin de la violencia son 10 años de paz son 10 años en los que hemos respirado por primera vez en la historia de la democracia hemos respirado sin temor a un asesinato a un coche bomba a un secuestro valoremos la paz valoremos la no violencia valoremos una sociedad que convive y respeta mi homenaje a todos los jóvenes a todos los socialistas vascos que mantuvieron siempre la fe la confianza en que alcanzaríamos la paz desde la democracia con la democracia y por la democracia y que cumpliríamos la promesa de que todo el mundo puede defender y expresar sus ideas políticas siempre que no sea con violencia en eco enhorabuena y a todos los compañeros de Euskadi y de las juventudes socialistas un gran abrazo gracias gracias